Estamos orgullosos de que estén todas las playas manchadas. Todas las playas manchadas. Estamos trabajando para limpiar. Estamos asumiendo las consecuencias de este desastre. Desde el primer día, sin dudarlo y sin escatimar un dólar. ¿Y el plan de contingencia entonces no funcionó? No, el plan de contingencia, claro que funcionó. Podemos discutir, oiga, ¿hemos reaccionado rápido o no? O sea, yo obviamente... ¿Han reaccionado rápido o no? Pero reaccionamos, o sea, no fuimos conscientes, y no me cuesta reconocerlo, de la magnitud de este evento hasta que no empezó a llegar el petróleo en las playas. La primera versión es que era un muy poco derrame de crudo. Y hemos hablado ahora de 6.000 barriles de crudo. Hay un error de percepción. Percepción. Y no me cuesta admitirlo. Pero de los especialistas, de los que trabajan ahí. No, no, es que les voy a explicar cómo son esas cosas. Es un informe preliminar. Y estamos, creo, demostrando desde el primer momento, asumir todas las responsabilidades que esté acarreando este desastre natural. ¿Se consideran responsables del desastre ecológico ocurrido? No. No.